Estas son las primeras planas del día de hoy, sábado 2 de marzo, zona franca. IP remarca responsabilidad de San Marripa ante violencia y crimen organizado. El AM, alcaldesa de Celaya, asegura que robos con violencia van a la baja. El Sol de Irapuato, reducir violencia, prioridad de Diego. El Sol de Salamanca, reducir violencia, prioridad de Diego. El Sol de León, detectan casas abandonadas que son usadas como picaderos y puntos de venta de drogas. El Heraldo de León, alarma operativo en Hospital de Celaya. El Correo, arriban al estado 200 marinos más. Milenio León, se duplican homicidios de policías en Guanajuato.